¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! Esta noche en Resonantes El Toque recibimos a Club Calaca, un power trio proveniente de Concepción, en Chile. La banda está conformada por Erwin Cartes, Leonardo Guzmán y Manuel Basualto y cuenta con un EP llamado Llévame si no quieres volver, publicado en 2017. Prepárense para media hora cargada de rock con este proyecto nacido al sur de nuestro continente. Ellos son Club Calaca en Resonantes El Toque. Bueno, la verdad que siempre nosotros pensamos que estamos acá en esta tierra por una razón de trascender. Hacemos música para trascender más allá de la muerte y creo que el significado de las calacas de azúcar contienen el concepto que nosotros tenemos y por lo que hacemos música en realidad. Estamos aquí en nuestra vida para trascender a través de la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Te veo y a veces no, eres la lanza y el corazón, mientras más me alejo tu voz, mientras más me alejo tu voz, mientras más me alejo tu voz. No leas en mí, lo que aún no he escrito para ti, despacio camino hacia el sol, despacio camino hacia el sol, eres milagro y mi maldición, despacio camino hacia el sol. A veces creo y a veces no, despacio camino hacia el sol, no me acompaña ni el diablo ni Dios, despacio camino hacia el sol, despacio camino hacia el sol. Sí, nosotros nos formamos hace... Dos años. Dos años, sí, dos años. Dos años, originalmente éramos un trío, pero problemas de política interna, hubo un golpe de Estado y el bajista fue derrocado. Él no pudo seguir el ritmo de trabajo nuestro. Esa es la verdad. Esa es la verdad y es una idea que no había dado vuelta hace mucho tiempo, el trabajar como hubo. Con Erwin nosotros tenemos una comunicación musical y aparte de amistad y de cariño muy fuerte. Entonces nos entendemos con muy pocas palabras musicalmente, estamos sintonizados como en la misma frecuencia, entonces es todo mucho más rápido. Y como yo, Erwin es el principal consupositor de nosotros, es muy fácil porque él marca la directriz del trabajo que tenemos que hacer, que es lo que suena así, que es un ritmo así, que es esto acá, que me gustaría un bit así. Y se va muy derechito, es como seguir el camino amarillo sin paralizar el país de las maravillas. Entonces es muy fácil trabajar de esa forma. Siguiendo el conejo, ¿no? Siguiendo el conejo, sí. Siguiendo el conejo, sí. Ejos de ti sonaron ayer, se tuercen, se olvidan, dejamos el viento correr, prometo que regresó antes del ayer. Amarte del cielo hasta el suelo, me miras y nazco de nuevo, cuida por mí las estrellas. Amarte del cielo hasta el suelo, me espanta los sueños que quedaron, recuérdalo y verás. Cabellos de ti sonaron ayer, cabellos de fuego. Cabellos de fuego. Cabellos de fuego. Cabellos de fuego. Ejos de ti sonaron ayer, se apagan, se mueren, ahora es más fácil nacer. Cabellos de fuego. 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 Y cuida por mí las estrellas, espanta los sueños que quedan. A Marte del cielo hasta el suelo, me mira sin asco de nuevo. Y cuida por mí las estrellas, espanta los sueños que quedarán. Recuerda lo y verás, cabellos de fuego, cabellos de fuego. Nosotros venimos de Concepción. Concepción es una ciudad muy musical. Está al sur de Santiago, somos de provincia. Y tenemos un río que cruza nuestra ciudad, que nos inspira, que pensamos que hay una fuente ahí mágica de algo en esas aguas que pasan. Que nuestra tierra particularmente es una tierra de mucha música y de muchos músicos. Han salido muchas bandas grandes desde Concepción, de la octava región. Con respecto a la música chilena en sí, yo creo que más adecuado para responder eso, mi amigo Manuel, que es un fan acérrimo de Violeta. Y podrá fundamentar... Violeta Barre y Víctor Jara, encuentro que están a la altura de, no sé, Paul McCartney. Donovan, yo lo pondría en un citarme muy parecido. En ese sentido creo que somos unos afortunados de tener a dos compositores gigantes en nuestro país. Yo soy un amante de la cueca también. Me encantan los chileneros, los padreados del puerto. Tengo mucho cariño con el folclore y me gusta mucho el folclore también de todos los países. Me gusta escuchar, informarme, conocer el origen de la música. Creo que el folclore es quien marca la pauta de las tradiciones, de la vida y de todo lo que pasa musicalmente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Erwin. Esta vez estoy de acuerdo contigo. Perfecto, entonces veo que estamos sintonizados en el mismo. Gracias. 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 Vale. Salió. Rápido. Muy rápido. Número. 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 Mi abuelo ya sé, que aquí no amé antes de cada anochecer Que al otro lado estén, las respuestas que aquí yo ya no encontré Y fue por mí esta vez, fue por mí esta vez Y fue por mí esta vez ¿Qué puedo ser? La que yo amé antes de cada anochecer Y mil veces juraré Por este puñado de cruces yo Y fue por mí esta vez 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 En mi miedo se acerca el amanecer Y fue por mí esta vez Y fue por mí esta vez Y fue por mí esta vez Llegando a Chile tenemos una pequeña Gira como de 5 o 6 fechas O un poco más Ahí tenemos que ver Vamos a salir de Concepción Ya vamos a Santiago, Chile Y vamos a grabar Una canción que Apenas lleguemos Una canción nueva que está muy buena Y la vamos a grabar con el mismo productor Y tenemos también Bueno, el productor, disculpa De Gido Nisenson Que es el productor del primer EP Y queremos seguir trabajando con él Nos llevamos de perillas Y tenemos también un videoclip Que rodamos aquí en Colombia Y eso lo vamos a estar lanzando Lo pasamos súper bien Y no contamos más Porque es sorpresa Pero ya, eso es Vamos, tenemos un videoclip Listo, lo vamos a editar en el avión Después vamos a llegar a grabar En un mes más Más o menos Una nueva canción Para hacer atacar un nuevo single Tenemos fechas Y tenemos fechas en Chile Y esperamos que nos inviten Nuevamente desde acá Ha sido un gran placer Estar aquí De hecho, aquí en este estudio Muy orgulloso de poder Estar acá Y levantar una bandera de Concepción Y de hermandad Salto de la Paz Y de Chile Sí Cuando el horizonte Me vio desaparecer Con el alma partida No pude besarte Por última vez Tú ya estabas dormida Me robo el viento Y el atardecer El árbol de espinos Que yo te sembré Llevo mi reino Y todo hay por qué Camino del fuego Me quema los pies Más pero amor Corona de espinas Mil primaveras Y besos Crucé la frontera Danzaba a sobrar Crucé la frontera Por última vez Me robo el viento Y el atardecer El árbol de espinas Que yo te sembré Llevo mi reino Y todo hay por qué Camino del fuego ¿Dónde estás amor? Amor de palabras Partidas ¿Dónde estás? Te voy Con el alma perdida Cuando el horizonte Me vio desaparecer Con el alma partida No pude besarte Por última vez Tú ya estabas Donde Me robo el viento Y el atardecer El árbol de espinas Que yo te sembré Llevo mi reino Y todo hay por qué Camino del fuego Me quema los pies Amor 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 Con el alma perdida, con el alma perdida, con el alma perdida. Resonantes, 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 Caletece y Resonantes. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.